Tienes revistas claras, hermanos, para que aquí a la semana siguiente y adelante, ya se atuviese de auto, o sea, prepárate para esto. La proyección de inicio de semana. La mañana ya estoy un poquito más relajado, porque no... Lo personal súper bien. Agarramos los movimientos de la semana desde el día 1. Todo lo que me enseñaste de pan, o sea, como que value for money es brutal, pues. Como a las 9 y media a 10, para ver, tratar de ver en vivo, la NFP. Pero en el inicio de semana estamos preparados para que siga. ¿Es así? Sí, hermano, ¿eh? Entonces, ya sabes, descansa ahorita un rato. En el inicio de semana, porque el martes, miércoles, puede que cambie todo. Ah. ¿Particamente el curso te salió gratis? Sí, weón. A las 3 de la mañana nos vemos, mañana va a acabar el día. Pero el fin de semana lo cierro, ¿no? Sí, sí. Mañana, mañana es el último día. Que lo pegas antes que lo más te he hecho el toque. Y ya, la que te la pagaste tú mismo, con el share token, con la... Para tener más entradas de calidad, que cantidad. Todo el momento de cierta agradecido. Realmente aclaré muchísimas dudas y, de verdad, creo que, como te dije en principio, bueno, siento que lo que falta es ese pasito para ya empezar a hacer la rutina, empezar a ya, como que las cosas empezaron a fluir mejor. Y siento que, no sé, y lo que es importante es agradecer contigo siempre, bueno, realmente lo que va a ser, va a ser un tipo ya más, digamos, evaluativo. Bueno, yo viví eso con el share token, fue un día así súper loco, creo que estaba en, no sé, en 20, y al día, la mañana siguiente, 28, y la mañana siguiente, 35, y después la otra, 42 mil, y después 50 mil, y 70 mil. Hola, me llamo Miguel Morales, soy de Caracas, Venezuela, actualmente vivo en Irlanda, y la semana pasada hice el curso uno a uno con Emil de Criptos y Forex Online. Me enteré de Emil a través de Instagram y, bueno, después de unos meses de seguirlo, dio ese maravilloso dato del share token, el cual, bueno, decidí meterle bastante dinero y al final, pues, se dio muy bien. Con esas mismas ganancias, básicamente, fue que tuve la oportunidad de pagar el curso y, de verdad, que es brutal el curso, una experiencia increíble. Emil, o sea, de verdad que explica súper bien, o por lo menos a mí se me hace fácil de entenderle. Es una persona súper humilde, demasiado pana, te aclara todas tus dudas y, bueno, durante la semana una de las cosas que hicimos fue tradear juntos. Vimos varias entradas, lo cual, bueno, superaron mis expectativas. Como yo le decía, él quería hacer mínimo 125 euros al día, que, pues, es lo que actualmente me gano en mi trabajo de oficina y, pues, la verdad que en una tarde sacamos más o menos como 18 mil y pico de euros, que poniéndolo en mis sueldos son cerca de ocho meses de sueldo. Y, bueno, esta semana que llevo después del curso, pues, me siento súper bien y, de verdad, que todo lo que me ha enseñado lo he podido poner en práctica y me ha ido súper bien. Con lo cual, ya se lo dije, decidí poner la renuncia en mi trabajo. Y, bueno, trabajo hasta el 18 de octubre y decidí, pues, dedicarme a esto a tiempo completo. Y, nada, este, un saludo a los de Profit4Life, de verdad que sigan luchando por sus sueños y que tienen al mejor mentor posible. Y, nada, por último, un saludo a Mil y, como te lo dije, brother, de verdad, gracias por todo. Gracias por enseñar todo lo que sabes, por, no sé, compartir tu sabiduría sin ningún tipo de ego ni ningún tipo de celos porque los demás, este, sepan lo que tú sabes. Y, pues, creo que eso te hace bastante grande. Y, bueno, un saludo a todos. Gracias.